Pero vas a perder tu máscara ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué dices? ¿Pero por qué dices? ¡No! 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 Hola, hola chicas y chicos, yo soy Laura y bienvenidos a un nuevo vídeo Muy buenas chicas, ¿cómo estáis? ¡Eh! Aquí estamos con Laurita Ay chicos, supongo que visteis el capítulo último de H4, chicos, lo que está pasando ahora mismo No lo podéis creer, ¿verdad H4? Madre mía, estaba loco por empezar el vídeo para ya hablar con los chicos porque madre de Dios Tenemos una visión muy importante, H4 Sí, sí, sí Por el bien de H4 y por el bien de todos y por el bien, sobre todo por el de H4 Sí, la verdad Porque sigue aquí con nosotros, chicos Sí, sí, chicos, de momento estoy aquí con vosotros, tengo la máscara, soy hacker Pero ya sabéis, si viste el vídeo anterior, nos dijo el hacker oscuro que si no conseguíamos pasar la prueba Perdería mi máscara y ya no serían más hackers No chicos, eso no puede pasar, no puede pasar Tenemos que ayudarle a H4, todos, vosotros, yo, tenemos que ayudarle un montón Pero chicos, ya sabéis lo que era, tenemos que averiguar cuál es el nombre del hacker oscuro, su nombre real Esa es la prueba, saber el nombre, exacto, saber el nombre del hacker oscuro, chicos ¿Qué pasa? Que el hacker oscuro es muy listo y ha cogido y en todos los vídeos anteriores Ha puesto una letra, a lo mejor hay unas veces en este lado, otras veces aquí, otras veces detrás mía me dijiste y vosotros Que había una pegada en mi espalda por aquí No me digas, ¿y cómo te llegó ahí la letra? No sé, es que el hacker como tiene magia y cosas de esas, pues me la puso ahí sin darme cuenta Y entonces los chicos me lo dijeron, entonces lo que nos dimos cuenta es que si juntamos todas las letras en orden En el orden que hemos subido nosotros los vídeos, supone que ese es el orden del nombre Exactamente, entonces yo ¿qué es lo que hice? Pues lo mínimo que pude hacer fue ponerle a los chicos las direcciones debajo de cada vídeo para que lo vieran Para que nos ayudaran, porque es que yo no la encontraba, de verdad, yo no encontraba las letras bien Y he visto muchos comentarios pero nunca era un nombre claro, salían letras diferentes, desordenadas Entonces eso chicos, lo que vamos a hacer es ir a mi cuarto, a mi ordenador Para mirar ahí, vídeo por vídeo, de los que os dijo H4, de los que os puso los links H4 En la cajita de informaciones, nos puso los links, vamos a mirar a nosotros también Claro, yo sé que los chicos también lo están mirando en casa y ellos nos lo están poniendo en comentarios Pero quiero que lo miremos nosotros por lo menos para que el hacker diga que nos hemos esforzado, ¿no? Claro, claro, para que vean que lo hemos hecho nosotros chicos, que el hacker no sé por qué le ha dado eso de querer quitarle la máscara Es que claro, como es un hacker superior, no sé, pero es su nombre, ¿por qué se toma eso tan mal? ¿De querer quitarle la máscara H4? ¿De tener envidia? No creo, es que él tiene mucho poder, porque va a tener envidia O sea, yo tengo poder cuando tengo la máscara plateada, pero así en blanco no creo Claro, H4, pero ahora que me estoy dando cuenta ahora, él tendrá mucho más poder que tú, pero él no tiene algo que tú tienes ¿Y qué? A todos nuestros amigos, los suscriptores Es verdad, eso, lo mismo, esa es la envidia que él tiene Claro, porque nosotros aquí somos un montón de amigos y él, claro, como es un hacker ahí oscuro, pues no tiene ningún amigo Sí que es verdad que nosotros tenemos esa ventaja, que tenemos muchos amigos que son nuestros suscriptores, miles de amigos Así que, si es eso, pues bueno, no pasa nada, ya hablaré yo con él Pero si no, vamos a intentar hacerlo bien, ahora que tenemos las direcciones, ahora que los chicos nos están ayudando Vamos a ir a mirarlo y ya mientras que tú lo miras en el ordenador, voy yo mirando en el móvil a ver si los chicos lo han descubierto Vale, pues vamos, H4, vamos a mi cuarto, venga H4 cuando se pone nervioso se pone así No, chicos, es que estoy como dando un subidón, porque chicos, siento que lo vamos a hacer bien, chicos, sois los mejores y lo vamos a hacer Así que chicos, todo a la vez, primero vamos a dar un like enorme al vídeo, a la tres, una, dos y tres, like Like, chicos, yo también le voy a dar un like pedazo, un pedazo de like Una, dos y tres, like, yeah Un pedazo de like, chicos Bueno, vamos a mi cuarto, chicos, que es por ahí Chicos, que se me olvida, y no os olvidéis también suscribiros si os gusta el canal, que está el botoncito ahí abajo Eso es lo más importante, el suscribiros y el like, y no cuesta nada, chicos Y ahora, vamos al cuarto de Laura, haciendo el baile del hacker, chicos, atentos, el baile es así El baile del hacker, así vamos a ir todos Así, así Chicos, ¿queréis saludarnos desde casa? Sí Pues ahora más que nunca podéis saludarnos contra vos, presionados enemigos, tan solo tenéis que hacer estas tres cosas Cuando termines de jugar con tus amigos, es importante no tocarse la nariz, ni la boca, ni los ojos, chicos Solo hacerlo después de lavar en las manos, chicos Muy importante, eso nos dará mucha energía contra vos, face Cuando vayáis a comer, siempre tenéis que tener las manos bien limpias No se os puede olvidar, chicos Tenéis que lavar en las manos con agua y con jabón Y frotaros muy bien, por lo menos cuatro veces por lado Fijaros como lo hace H4 Y muy importante, chicos, cuando vayáis a estornudar No lo hagáis de la manera habitual, chicos Tenéis que hacerlo colocando el antebrazo en la boca Mirad lo bien que lo hace Laurita Si hacéis esto todos los días, chicos Vamos a poder vencer a Ghostface mucho antes de lo que pensáis Y todo gracias a vuestra ayuda, muchas gracias, chicos Sois los mejores, adiós H4 está nervioso, esto, esto, así muestra sus emociones La alegría, el nerviosismo, porque ahora mismo es un momento de nervios Uh, H4 Sí, vamos, chicos Venga, H4 Voy a poner la cámara aquí A ver Bueno ¿Qué es entre mi silla? Uy Ya estamos A ver, ¿hay silla para mí? Sí, H4, hay una silla para ti Vamos a ver, H4 Vamos a mirar los vídeos Tenemos que ver desde el principio, chicos Ya sabéis, en el anterior vídeo dije que eran seis, pero no son ocho en total Ya tengo aquí todo, ya lo tengo aquí todo Entonces ahora vamos a ir uno por uno buscando la letra, ¿vale chicos? Hasta que vemos con el nombre del hacker Si quieres coger la cámara y vas mirando Venga, yo voy grabándolo Venga, vamos A ver Youtube H1000 Eso Suscrito, ¿veis chicos? Yo también estoy suscrito con la campanita activada Y ahora a mi último vídeo Para darle a mi último vídeo tienes que pulsar aquí en vídeos Hemos pulsado en vídeos Bien, y ahora aquí sale el último, ¿ves? Y este es, pues, la de púlsalo El de las banderas ¿Os acordáis? Está muy bien Y ahora aquí os vais a la descripción Ahí está Y ahí tenéis Las ocho letras están aquí Entonces empezamos por el primero, venga Primer vídeo Y ahora vamos a hacer, Laura, lo que hicimos hace tiempo Buscando también otro tipo de letras Yo te voy a decir, Laura Tengo un truco para encontrarlo Yo me pongo la mano aquí Y empiezo a pensar en la letra Y justo cuando yo tenga la letra te diré Para, tú empiezas a pasar esto Y cuando yo te diga, Laura, para Quiere decir que la letra tiene que estar por ahí, ¿vale? Porque la siento La voy a sentir como hacker, ¿vale? Vale, vale Pues venga, Laura Empezamos Empieza a pasar Dale Chicos, atentos Porque por aquí tiene que estar la primera letra ¿Por aquí? Venga, dale Atentos para parar, ¿eh? Chicos, por fin ¡Eh! Ahí está Ahí está ¡Eh, mirad, chicos! Mira, vamos a grabar la clave de los chicos Fijaros dónde estaba Eso es una letra P ¿Verdad? Una P Pues venga A ver, chicos, voy a coger Aquí papel y boli Sí, mejor Para contar las letras Venga Primera letra Son ocho Una P Venga, Nostra Perfecto, ya tenemos la primera Venga, vamos al segundo vídeo, Laura Rápido Venga, este sería el segundo Venga, bien Venga, chicos Vamos a mirar este A ver, lo pauso y voy pasando Venga, te voy diciendo, ¿eh? Dale, dale al play ahora Dale, dale al play Sí, a ver Si tiene que estar por ahí Ahí está Pero bueno Para lo que logran los chicos Ahí está La R Laura, ya tenemos otra letra Una R Apúntala PR Muy bien PR Vamos al tercero Venga Venga, chicos Más rápido, más, más Hola, hola, chicos Yo soy la R Pero chicos, entonces hay una letra y ya ¿Dónde? Aquí A ver La acabo de ver ¿Eso qué es? Dale, dale, un momento Ahí está, que lo veo a los chicos Otra Laura Una O Pro Pro Evolution Soccer ¿Sabes qué juego es? Sí Venga, vamos allá El cuatro Pero ¿cómo me lo voy a comer con las frentes? ¡Espera, espera! ¿Qué? He sentido algo ya Vamos a empezar He sentido algo He visto algo Mira, ves, ves Una M Prom Promoción Venga, apunta Promoción Venga Promo Seguimos Ya nos queda menos Siguiente vídeo Nos vamos al quinto, ¿no? Sí El quinto Tenemos cuatro letras Vamos a por la quinta, chicos Ya nos queda menos Vamos Venga, dale Empieza a andar En el cero Espera, eh Laiga ¿Qué? Aquí Mira Aquí está Pilita Aquí estás tú Aquí estoy yo detrás Mira aquí arriba Y aquí arriba La letra E Esa se ve muy clara, eh Ay Prome A lo mejor se llama Promesa Una promesa ¿Promesa? Promesa ¿Pero se va a llamar promesa? Que no existe como nombre, ¿verdad? Promesa Claro, van cinco letras Faltan las seis Venga, chicos Dime en qué momento Venga, empezamos Mira, aquí tienes que andar Ah, para, 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 para ¿Qué? Espera, espera Mira, dale al play Esto me acuerdo yo ya de dónde era Los chicos me lo dijeron Que estaba justamente Fijaros dónde Para que no haya visto esta letra Mirad Atenta ¡Para! Ahí, ahí, ahí Se ve un poco de lejos Es una letra T, ¿verdad? Sí, este me acuerdo Que los chicos lo dijeron ¿Sabes por qué? Yo igual me acuerdo Porque en los comentarios Los chicos dijeron Que era la letra T Que la tenía pegada en la espalda Sí, que la tenía pegada aquí detrás Así que chicos Esta ha sido gracia de vosotros Si no, por vosotros No nos damos cuenta Vamos a poner la letra T Chicos, ya no nos queda nada Promet Bueno, a ver Vamos a mirar aquí Nos quedan dos letras, ¿eh? Dos letras solamente Venga, vamos a por la séptima Empieza a andar Yo te voy diciendo Dale al play Ya tiene que estar por ahí A ver si la veis, chicos Montad de países Ahora mismo vamos con los ¿Qué? ¡Eh, eh! ¡Aquí! Ahí está Uy, esta se ve muy clarita, ¿eh? La letra E E de España Promete Se llama Promete ¿Promete? De Prometer 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 Pues falta una letra Pues falta una letra, ¿eh? Yo ya no... ¡Ay! Tiene que ser en tu último vídeo, H4 No, 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 no Vamos a verla El último, el último Pero pensad una cosa ¿Y si los chicos No han visto todos los vídeos? ¿H4 está aquí? Uy, nada más empezar ¡Eh! Pues nada, pues ya lo tenemos ¿Qué es una O? Eso es una O, claro Un cero no va a ser, ¿no? Porque si no se llamaría Promete Cero Y yo creo que es una O Prometeo Ah, claro, Laura Sí, ese nombre Es un nombre ¿Ese es el nombre del hacker? Sí, Prometeo Chicos Y ahora, ¿sabes lo que voy a hacer, Laura? Voy a mirar Porque también hay comentarios Que los chicos Creo que lo habían acertado De chicos que lo han acertado Chicos, ¿ya tenemos entonces El nombre del hacker? Entonces lo tenemos que decir Cuanto antes Para que no le quite la máscara Al pobre H4 Atenta, Laura Laura, antes de que acabes el vídeo Quiero saludar a los chicos Que lo han acertado Chicos, tengo aquí un comentario De una chica Que lo acertó El nombre Ah, chicos Aquí hay un comentario De una chica Que acertó justo ayer Que subimos el último vídeo Fue la primera Nada más terminar Puso el nombre Nada más terminar Lo puso y dijo Atentos H4 La palabra o nombre Es Prometeo Espero que me salude Si me des un corazón Los quiero yo Los quiero Y yo vivo en Monterrey Nuevo León Saludos Se llama Fernanda Torres Muchas gracias Muchas gracias Por haberlo dicho tan rápido Por haber sido tan atenta Muchísimas gracias Fernanda Hay muchos más Que lo han acertado Así que ya lo diré Pero H4 Vamos a ir fuera A ver si viene O algo Porque es que No podemos perder el tiempo Siempre para las pruebas Tenemos 24 horas chicos Si se nos ha pasado el tiempo Ay no Vamos rápido a fuera H4 ¿A dónde vas? Ay Dios mío Otra vez nos ha dado un susto Laura Madre mía ¿Qué hacía ahí? ¿Habéis descubierto ya mi nombre? Sí 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 Máscara negra Ya sabemos cuál es tu nombre Te lo voy a decir ahora mismo Chicos Ahora o nunca Espero que hayamos acertado Si no perderé la máscara No H4 Espero que sea buena la respuesta Máscara negra Tu nombre es Prometeo Sí Es correcto H4 Pero Túmbate ahí ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que me tumbe para qué? Túmbate ahí ¿H4 que te tumbe? Espera Vamos a hacerle caso Espera Espera Tiene como empujado Vale, vale, vale Ay pero H4 Por favor A ver si es que me he equivocado No, no El nombre está bien El nombre está bien He hecho que es correcto Túmbate a lo mejor No se te quiere dar Vamos H4 Túmbate Vale, vale, vale Lo mejor es para subir de nivel Lo mejor te quiere dar un masaje o algo Venga, venga, venga Ay H4 Pero por qué quiere que te tumbe Pues no se Me estoy poniendo hasta nervioso Venga déjalo A ver lo que dices Si H4 Has aceptado Pero vas a tener tu máscara ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué dices? ¿Qué? ¿Pero por qué dices? No 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 H4 No 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 Gracias por ver el video.